Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de un temazo que ya introduje ayer por Stories sobre las relaciones sociales tras el despertar espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues me refiero a que seguramente si me sigues sea porque quizá no resuenas con este concepto de despertar espiritual, yo no mucho tampoco, pero sí que seguramente hayas tenido cierto interés por este mundo de la espiritualidad, de lo energético, por el desarrollo personal y tal, si quieres, digamos, enfocarlo desde un punto de vista más neutro, el autoconocimiento, el desarrollo personal, el desarrollo de la conciencia, el desarrollo espiritual, como lo quieras llamar, ¿no? Y seguramente, o al menos eso comentábamos, este tema salió ayer en el grupo de alumnas de, hola, Paula, en el grupo de alumnos de la formación de Reiki salió este tema, ¿no? Preguntaba una persona, ¿no? La situación es, desde que estoy teniendo estos intereses, ya no siento que siga conectando de la misma manera con mi grupo de amistades de siempre, con mi círculo habitual, ya me aburro o me siento incomprendida o no me nutre o me siento como un poco fuera de lugar, me siento como un poco bicho raro, los temas de siempre ya no me apetece hablar de ellos y entonces, de alguna manera, te empiezas a desvincular y es un proceso doloroso, sea porque realmente te desvinculas y te separas o sea porque sigues, por no desvincularte, por el apego que hay, por el cariño, por lo que sea, sigues, pero te sientes como un poco ni fu ni fa y que la sensación es un poquito esta de que yo he cambiado, los demás no, ¿qué hago? Me voy a encender otra luz porque estoy como un poco a oscuras, no, no la tengo enchufada así que no la enciendo, ¿vale? Entonces, bueno, la situación es esta, ¿vale? ¿Qué pasa aquí y qué hacemos con esto? Es un proceso doloroso y es un proceso, ahora he apagado, perdonadme, ahora, es un proceso doloroso, digo, porque genera mucha tristeza y genera cierto malestar y la pregunta que hacía esta persona en el grupo, este alumno, era que de todo esto es orgullo espiritual, juicio y crítica a las otras personas y al punto en el que están y qué parte de esto es algo que me está sucediendo y que tengo que atender, ¿no? Entonces, bueno, vengo a dar un, o a intentar dar un poquito de luz sobre todo esto. Entonces, empezamos por el principio. Vuelvo a repetir un poco la idea, pero bueno, por ponernos en contexto, tú estás teniendo una especie de despertar espiritual o interés por el desarrollo de la conciencia y en tu familia, círculo de siempre, no es atendido este círculo porque esas personas no están en lo mismo que tú. Tu sensación es que tú has cambiado, los demás no, ya no encajas, ya no te nutres, ya te sientes un poco fuera de lugar, ¿qué hacemos con esto? Hay juicio, hay orgullo espiritual, no hay juicio, es algo natural, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que hay un poco de todo y vamos a irlo desgranando por partes, ¿vale? Lo primero, vamos a ir por la parte de cuando sí hay juicio, ¿vale? Cuando sí hay orgullo espiritual, cuando sí que caemos un poquito ahí. Lo primero, y siempre, siempre, siempre tenemos que ser muy honestas con nosotras mismas y mirar mucho hacia adentro. Es decir, esta idea, yo antes he dicho, ¿no? A mí no me gusta el término del despertar espiritual, sí es, sí sucede, es así, pero yo huyo un poco de este discurso de yo he despertado y los demás no. Ahí a mí me parece que hay cierto orgullo espiritual solo en esa expresión. Esa expresión, ¿por qué? Porque realmente tú no sabes si ellos han despertado o no han despertado. ¿Por qué? Porque hablan de, yo qué sé, del fútbol y la política, quiere decir que no han despertado. Porque vean la tele, quiere decir que no han despertado. Ojo con esto, porque caemos en juzgar los temas de conversación y los intereses de las personas respecto a nuestro propio mapa mental y a nuestra propia expectativa sobre cómo deberían ser las cosas. ¿Cómo es una persona que ya está despierta? Viste de blanco, canta mantras, quita la tele y la tira a la basura. ¿Cómo es esto, no? Entonces, todo lo que no se ajuste ahí quiere decir que ellos no han despertado, ¿no? Sí que es verdad que si tú ves una persona, por ejemplo, que está constantemente en el juicio, en el victimismo, en la queja, en el sentirse a la deriva, en que se cree todas las trolas que le cuentan en la tele y todo eso, pues bueno, podría ser que fuera una persona que está un poco en otra cosa y no muy consciente de la vida y de las cosas importantes de la vida o más, digamos, profundas o como lo quieras llamar. Pero esto no deja de ser también un juicio, ¿no? Es decir, yo, en mi mapa mental, una persona que ha despertado tiene estos intereses, este comportamiento y demás. Y como mi grupo de gente ya no se acomoda a eso, es que no han despertado y yo sí, entonces yo soy superior a los demás. Ojo con esto porque se nos cuela el ego ahí por la puerta de atrás. Y caemos en eso, en orgullo espiritual y empezar a sentirnos superiores a los demás o no sé, como si nosotros estuviéramos tocados por la mano de Dios y los demás no. Y aquí te digo, o todos o ninguno. ¿Vale? Aquí las creencias de cada uno, pero todos somos seres espirituales, todos somos esencia divina, todos somos seres de luz, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que hay personas que se han dado cuenta de que lo son y hay otras que no. Pero esto no te hace ser superior a los demás, simplemente estás en otra historia, ¿vale? Entonces, aquí lo primero, mirar mucho, darnos cuenta y con total honestidad, ser muy honestos con nosotras mismas, si estamos de alguna manera juzgando el punto en el que están los demás y sintiéndonos superiores a los demás. Ojo, no vayamos ahora, cuando yo ya me he mirado hacia adentro y me doy cuenta de que sí estoy juzgando a los demás, no me voy a juzgar ahora a mí, porque no puedo catalogar eso como bueno o malo, eso no es bueno ni malo. Si yo me doy cuenta que he caído poseída por las garras del orgullo espiritual, eso no es bueno y eso no es malo, eso es, ¿vale? La primera ley del mundo espiritual es que las cosas son, punto. Si tú las juzgas como buenas o malas, es por tus creencias, por tus patrones, por tu cultura, por tu lo que sea, ¿vale? Por tu moralidad, por lo que sea, pero eso no es bueno ni malo, es. Vale, he caído en las garras del orgullo espiritual, me he dejado poseer por mi ego, no es bueno ni malo, no me voy a fustigar, ¿vale? Simplemente es, al darme cuenta de lo que me está pasando, que efectivamente estoy cayendo en este sentimiento de superioridad, solo dándome cuenta con total honestidad de que esto me está pasando, puedo soltarlo y puedo trascenderlo y puedo dejar que la gente haga su vida y yo ocuparme de la mía, ¿vale? Me ocupo de mis asuntos, los asuntos de los demás se los dejo a los demás, ¿vale? Primera cosa. Segunda cosa, ojo, segunda derivada de esto, me di cuenta que no estoy juzgando a los demás, simplemente, bueno, pues es algo que observo pero no lo juzgo y entonces me di cuenta, ah, no estoy juzgando, qué buena persona soy, chin, medallita, pum, otra vez el ego y otra vez el orgullo espiritual haciendo de las suyas, colándose por la puertecilla de atrás ahora, ¿vale? No es mejor juzgar que no juzgar, no es mejor no juzgar que juzgar, la vida es, simplemente es y será bueno o malo según tu moralidad y tu mapa de creencias, ¿vale? Pero no caigamos ahora en, ah, como no estoy juzgando a los demás, pues me pongo la medallita de perfecta espiritual. Tampoco, ¿vale? Insisto, si me doy cuenta de que no estoy juzgando a los demás, simplemente me estoy dando cuenta de una realidad que me está pasando, vuelvo a la idea inicial, lo que me está pasando es que ya no siento tanta afinidad con mi círculo de personas habitual, si me doy cuenta que no es que sea un juicio, simplemente es darme cuenta de algo que estoy atravesando, tampoco me voy a poner una medallita por ser buena gente que no juzgo, ¿vale? Simplemente es y ya está, cada uno hace su vida, ¿vale? Pero hay también mucho, independientemente de que juzgue o no juzgue, lo que sí pasa y lo que sí tenemos que atender es qué hago yo con esto, qué hago cuando con mi círculo habitual ya no tengo tanta afinidad y ya no siento ni que me nutra, ni que estoy cayendo en el intentar forzar mantener una relación simplemente por el cariño que nos tenemos, por la historia común compartida, sobre todo esto se hace más evidente si son amistades de hace mucho tiempo, porque si son amistades recientes es más fácil soltarlas porque hay menos intensidad emocional ahí detrás, ¿no? Pero cuando son amistades de hace muchos años pasa y la cosa se hace más difícil. Pongo un ejemplo, a mí me pasó con mi mejor amiga de toda la vida, la vida nos llevó por caminos diferentes, intereses diferentes y aunque al principio sí hubo un intentar forzar la relación y seguir como si no estuviera pasando nada, la realidad es que sí estaba pasando algo. Entonces llega un punto que tienes que soltar y si la relación se rompe, por muy doloroso y muy triste que sea y mucho apego que nos tengamos, si la relación se rompe, ojo, que se rompa no quiere decir que nos dejemos de hablar y nos odiemos a partir de ahora, no, es simplemente que ya no compartimos tanto, ¿vale? Una llamada de vez en cuando, ¿cómo estás? Felicito el cumpleaños, la navidad, ¿cómo te va? Ya está, pues mira, he sido mamá, pues no, pues tal, pues ahora estoy en esto, ahora estoy en lo otro, o sea, el cariño hay, ¿vale? Lo que no hay es la complicidad que había antes y no hay el tiempo compartido que compartíamos antes, los espacios compartidos, ¿vale? A eso me refiero con que la relación se rompa, no quiere decir que nos dejemos de hablar para siempre jamás, ¿vale? El tema es que en el momento que yo me doy cuenta que estoy forzando el sostener una relación que ya se cae por su propio peso, sea una relación de pareja que también puede pasar, o sea, una relación con mi círculo social, pues eso, porque ya no siento que los temas o las actitudes que hay en el grupo me interesen, me nutran, me convengan, ya no siento afinidad, ya, es algo natural, en el momento, o sea, tenemos que soltar esta idea de que las cosas en la vida son para siempre, no hay trabajos para siempre, no hay relaciones para siempre, nada es para siempre, nada permanece inmutable, ¿vale? Salvo el alma, ¿vale? Pero las cosas en la vida van cambiando y tú has podido tener una relación de 30 años y a los 30 años se suelta y no pasa nada o es una relación de dos, me da igual, ¿vale? Entonces, abrámonos a esta posibilidad de que no es malo que las cosas cambien, todo lo contrario. Entonces, ¿a qué me refiero con esto y qué quiero decir con esto? Que es natural que si tú te estás sintiendo que ya no tienes tanta afinidad con tu círculo de siempre, salvo que sea tu familia y entonces puedes empezar a vincularte de otra manera, pero la relación no se va a romper del todo, simplemente, bueno, pues ya está. Pero si son amistades, pues tú llega un punto que tú decides si quieres mantener esa amistad, pero cambiada un poco de forma, cambia un poquito la forma de vincularte y a lo mejor pues quedas menos o tal, pero o si sigues ahí haciendo como si no pasara nada con la máscara de la que fui hace 20 años sin ser yo y sintiéndome mal por ello, ¿no? Entonces yo creo que al final las máscaras se caen y al final es difícil mantenerse con una máscara constante, ¿no? Entonces, por no sentirme un bicho raro, por intentar hacer como si no pasara nada, porque somos muy amigas y entonces tenemos que ser amigas hasta la muerte y todo esto, ¿no? Entonces, dicho esto, las relaciones cambian, no pasa nada, buscamos nuevas personas y ya está. Y ojo, muchas veces no tenemos ni siquiera que salir a buscarlas y muchas veces todo esto pasa por un tiempo de retirada y que te das cuenta que te has quedado un poco sola, no pasa nada tampoco, perdámosle el miedo a estar solas, no pasa nada tampoco, ¿vale? Si yo me estoy dando cuenta que mi grupo de siempre o con mis amistades de siempre, digo grupo que pueden ser 20 personas o puede ser una, me da igual, ¿vale? Con mi círculo habitual, en mi círculo habitual ya no encajo, ya no resueno, simplemente, bueno, pues me voy desligando poco a poco, lo voy soltando poco a poco o de golpe, cada uno decide también cómo lo hace, me voy desligando y a lo mejor hay una etapa en la que estoy yo conmigo misma y ya está y sigo en mi camino espiritual y me sigo conociendo y sigo trabajándome y sigo observándome y sigo escuchándome y sigo atendiendo a mis necesidades y por pura ley de resonancia irán apareciendo personas nuevas en nuestra vida. No nos olvidemos que podemos mirar la vida como una obra de teatro, ¿no? Nosotras somos las protagonistas de esa obra de teatro y los personajes que alrededor van cambiando y van entrando y saliendo como en un teatro pues cuando toca, ¿vale? Y diciendo lo que toca y no nos olvidemos tampoco de que las personas que tenemos alrededor en la vida nos ayudan a crecer, ¿vale? Nos ayudan a crecer siempre de alguna manera. Entonces cuando ya han cumplido su función salen, cuando ya hemos aprendido lo que teníamos que aprender salen, personas y animales por cierto también. Pero cuando las dejamos ir, las dejamos ir con gratitud por todo lo que hemos aprendido por todo lo que hemos crecido, por lo bien que nos lo hemos pasado con ellas, por lo que sea porque al final si tú estás donde estás hoy, mucho se debe a todas las relaciones que han tenido que has tenido, tu familia, tus amigos que te han posibilitado o te han llevado de alguna manera ahí también, ¿vale? No esto, no es todo yo, 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 sino es todo al final, ¿no? Entonces espero que se entienda lo que digo, no sé si me estoy poniendo un poco abstracta. Pero bueno, el caso, que hay un tiempo que quizá estás sola y luego como decía por mera ley de resonancia y de atracción, cuando tú empiezas a trabajar, te empiezas a tener nuevos intereses, empiezas a descubrir ciertas cosas, cambiará el círculo de personas que tienes alrededor, ¿no? Como decía en esta obra de teatro, entran personajes nuevos. Una muy buena manera es con compañeros, por ejemplo, de formación, con compañeros de actividades que tú hagas, ese tipo de cosas, pues bueno, van sin forzar tampoco, sin forzar las amistades, las nuevas amistades, dejando que surja. Yo creo que aquí la clave de todo es rendirte, rendirte, dejar de luchar. Cuando digo rendirme, cuando en la jerga espiritual decimos rendirnos, ¿qué significa rendirnos? No significa que te resignes, ¿no? Y que te olvides de las cosas, indefensión aprendida y ya está, no. Se trata de que dejes de luchar, que aceptes las cosas tal y como son. Si estás en un espacio que ya no te nutre, estás en un espacio que ya no te nutre. Si estás sola, estás sola. Si dejas de luchar y cuando dejas de luchar, sucede la magia. Y es cuando te abres a que entren cosas nuevas. Porque si tú estás en conflicto, al final todo tu foco y toda tu atención sigue en lo que te genera conflicto y en lo que te genera malestar. Pero si tú te rindes a eso y lo aceptas tal como viene, tu foco ya está en otra cosa, ya está en lo nuevo, en lo creativo, en el espacio que dejas libre, digamos, ¿no? Así que simplemente quería compartir esto hoy, ¿vale? El directo de hoy lo quería hacer cortito. Pero si te está pasando esto, como decía, una muy buena manera de encontrar personas afines es en las formaciones. En mi caso, por ejemplo, estoy súper contenta porque se está creando una comunidad de practicantes de Reiki muy bonita en la que compartimos también este tipo de cosas, ¿no? No solo es si hago el chokurrei primero y luego el seihiki, es esto, es esto, es me está pasando esto. Y encima me estoy empezando a preguntar si me está pasando esto por orgullo espiritual o es algo natural. Y ya se empieza a generar la conversación y ya todo el mundo se desahoga, ya todo el mundo se abre y nos nutrimos todas, ¿vale? Así que si todavía no sabes Reiki, si todavía no estás iniciada en Reiki, me puedes dejar aquí abajo un comentario formación y te mando información sobre los cursos de Reiki. Si ya estás iniciada en Reiki, en cualquiera de los niveles, te puedes apuntar también a la escuela. Me dejas aquí abajo la palabra escuela y te mando la información, ¿vale? Son espacios... La comunidad es común, ¿vale? Es compartida porque todos estamos en lo mismo. Son espacios súper nutritivos, son espacios en los que podemos ser nosotros mismos, en los que no tenemos que fingir nada ni ocultar nada. Lo que tú quieras ocultar, lo ocultas, por supuesto. Pero todo esto que se nos mueve cuando empezamos a transitar este tipo de senderos y este tipo de... Cuando empezamos a tener este tipo de inquietudes, más sobre nosotras mismas, sobre la vida, sobre... ¿no? Este tipo de inquietudes hay que compartirlas. Porque el camino espiritual es un camino en soledad. Se recorre en soledad. Pero si vamos acompañadas, se hace mucho más llevadero y muchísimo, infinitamente más nutritivo. Porque de las experiencias de las demás, nos nutrimos todas, ¿vale? Así que, ya te digo, formación o escuela, dependerá de si estás iniciada en Reiki o no. Y si me estás escuchando en el podcast o en YouTube, abajo te dejo toda la información en la descripción del vídeo y en la descripción del episodio. Nada más. Me encantará saber vuestros comentarios. Habéis entrado por aquí mucha gente entrando y saliendo, entrando y saliendo. Me encantará que me comentes aquí abajo, ¿vale? Si tienes cualquier duda o que me escribas. Ir en el Loto Verde, en Instagram, si me estás escuchando desde el podcast, ya sabes. Y me encantaría saber tu opinión. Y sobre todo, si te estás encontrando en esta situación de empezar a sentirte un poco el bicho raro en tu círculo de siempre y no sabes si estás juzgando, si estás siendo arrogante, si es algo natural que te está pasando y tienes que atenderlo también o qué, ¿vale? Un besazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Chao.